Náutica Aire Libre inauguró un nuevo showroom en Resistencia para hacerte más precisa en el shopping Sarmiento y se transformó así en el primer concesionario en comercializar la línea Eclipse SS Line y una de las náuticas, multimarcas más importantes de la región. Vamos a ver la nota. Estamos en el Slamante concesionario o showroom aquí en el shopping Sarmiento. ¿Qué nos podés contar? Bueno Gastón, primero que nada les doy la bienvenida a este lugar. Muchas gracias por habernos venido a visitar, tanto vos como todo el equipo de Esloras y para el Lozero. Y te quiero contar que este es un nuevo showroom exclusivo, tenemos una parte exclusiva para la línea alta, la línea premium del astillero arcoiris, en la línea Eclipse SS Line, que son embarcaciones de muy alta gama, del mismo astillero pero con mayores cualidades técnicas, con un nuevo diseño de cascos y es una línea que sale en paralelo con la línea clásica. No se discontinuó ninguna de las embarcaciones de la línea clásica, no es un rediseño sino que es una línea completamente nueva. De mayor gama, con mayor cantidad de detalles, con mayor cantidad de accesorios ya de serie de las embarcaciones y te puedo contar que es una gama que viene desde los 17 pies hasta los 23, salteándose de a una. 17, 19 Open, la 19 Open tiene una característica muy linda y distintiva dentro de esa eslora de 19 pies que ninguna otra, creo que ninguna otra lo tiene, que es el baño. Por otra parte viene la 19 Cudi que hemos descubierto en las navegaciones que hemos hecho en el día de ayer, que tiene un rendimiento espectacular, mucha comodidad y un Cudi que para ser Cudi es un Cudi muy fresco porque tiene muy buenas líneas de ventilación. Y por otro lado la 21, que es una lancha probada, salió al mercado hace casi dos años y también se ha rediseñado la de 23 pies y se viene también algo cada vez más nuevo en 23 pies. Por el otro lado, también en la vereda del frente literal del shopping, vamos a poder encontrar la gama completa de los productos que comercializa Nautica Aire Libre. En misiones también están traídos acá a la provincia de Chaco para distribuirlos en Chaco y en Corrientes. Principalmente son la marca Ques que se dedica a embarcaciones más grandes, tenemos 21 pies, 2,25, un yatecito. También comercializamos la línea completa del astillero Heuner y los pontones Draca. Por otra parte puedo contarte que Nautica Aire Libre y SS Line cuenta con financiación, con tomas de usados. A la hora de negociar buscamos acomodarnos a las posibilidades del cliente, a la conveniencia del cliente también, de tomar el usado en el mejor valor posible. En el caso de no cerrar el valor, de no coincidir el valor de toma con el pretendido por el cliente, lo tomamos en consignación hasta que se venda, tomamos lanchas usadas, como te decía, motos de agua, motos de calle y automóviles. En primer lugar agradecimiento hacia los dueños del shopping, la familia Goitia y su gerente Martín Paz, que nos dieron la posibilidad de tener un espacio muy amplio y prácticamente sin limitaciones. Los invitamos a venir al shopping Sarmiento y también, si ustedes desde afuera, poder coordinar directamente una entrevista, una llamada telefónica y nos coordinamos para poder salir al río a probar la embarcación. Porque cuando tiene que tomar una decisión de compra, está muy bueno, por una parte, ver la embarcación si le gusta visualmente, pero por otra parte tiene que ver cómo navegue y si el motor verdaderamente satisface lo que usted pretende de potencia. Por eso nos gusta mucho ir con el cliente al río para que la experiencia de compra sea totalmente satisfactoria.